Muy bien Bienvenidos a su canal Estamos empezando los cuartos del final A ver como les fue estas batallas Y si quieren que les mande saludos Síganme en Facebook Y déjenme un comentario Yo pondré a 5 personas Les mandaré saludos en el próximo video Comenzamos Con estas Batallas de cuartos del final No CPS Ah A CPS ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado estas batallas de los cuartos de final Y comenzaremos con las semifinales Hoy Muchachos Pónganse listos Para las batallas con el que les toca Y si les gustó este video Por favor denle una manita arriba a este video Suscríbanse al canal si son nuevos Y Mándenselo a todos sus amigos Nos vemos para la próxima Se despide su amigo ReyMX Vámonos Vámonos